Se retira, Lamarcus Aldridge, de los más queridos desde aquel draft 2006, un guerrero para los Blazers durante 9 años, un camino que más tarde lo llevó a San Antonio Spurs, una marcha prematura en Nets por asuntos del corazón, un problema cardíaco incompatible con el deporte, porque su juego nos maravilló a todos, el segundo máximo notador de la historia de Portland y Blazers, pero nada acaba hasta que tú sientes que realmente termina. Un regreso en 2021, pero ahora, a sus 37 años, con 15 campañas en la NBA, 7 veces All-Star, Aldridge da por finalizada la mayor aventura de su vida, siempre humilde, constante, más de 20.500 puntos y un legado que demuestra que el baloncesto puede serlo todo para una persona. Gracias por tu juego, Lamarcus Aldridge.